Hola, soy Tony Iñiguez y bienvenido a laescueladeguitarraclásica.com Un espacio donde conversamos sobre la guitarra clásica y donde te propongo temas relacionados con la magia de aprender a estudiar nuestro maravilloso instrumento Así que ve afinando porque tengo muchas cosas que contarte Como sabes, la guitarra es un instrumento maravilloso pero que tiene unas limitaciones de volumen importantes Quiero decir que se escucha con poco volumen, si lo comparamos con cómo suena un piano o un violonchero Pero esto no debe ser un problema para nosotros como músicos Pues si aceptamos que esta es una de sus características y la adaptamos a las habitaciones, salas y espacios donde toquemos Siempre que estos lugares sean adecuados para su volumen y nuestra técnica Nuestra interpretación de la música y el volumen que produzcamos con nuestra guitarra clásica Será siempre el correcto y suficiente Debemos recordar que la guitarra clásica está pensada para ser tocada en salas de reducidas dimensiones En salas pequeñas, donde el público casi pueda estar en contacto directo y cercano con los sonidos Por eso, y aunque se puede, es complicado tocar en espacios más grandes Para tocar esta música de cámara de la que hablamos Como sabes, cámara quiere decir habitación pequeña o mediana Debemos adaptar nuestro sonido a ese espacio pequeño Durante un tiempo se consideró a la guitarra clásica un instrumento menor Entre otras cosas por su poco volumen Afortunadamente esto ya lo hemos superado y las guitarras que se fabrican hoy en día proporcionan un volumen considerable Aunque no debemos olvidar lo que venimos diciendo de adaptar este volumen a espacios más pequeños Es decir, no intentes tocar al aire libre y que se te escuche muy fuerte O en una sala grande para 2.000 personas Pues a no ser que el espacio donde toques esté perfectamente preparado acústicamente para ello Es seguro que tendrás problemas con el volumen y con tu técnica de manos Si intentas tocar más fuerte para que todos te escuchen Lo que vas a hacer es que vas a forzar tus dedos y manos y vas a perder tu técnica Todo lo que habías estudiado en casa Porque esto es lo que pasa cuando la sala donde tocamos es más grande de lo que debería Estamos allí sentados, comenzamos a tocar y de pronto vemos que casi no se nos escucha Entonces nos ponemos nerviosos y empezamos a pulsar más fuerte las cuerdas Casi a estirarlas con fuerza El resultado serán chasquidos, ruidos, nervios y tensión en las manos Toda la técnica que habíamos trabajado en casa como decíamos desaparecerá Esto debes evitarlo Así que ahora sabemos que el lugar donde toquemos, el espacio arquitectónico en la música es muy importante Cada música necesita de un espacio adecuado Un lugar apropiado donde hacer sonar bien el instrumento Los instrumentos o las voces Y para el que fue pensado La ópera en concierto, por ejemplo, solo orquesta y cantantes sin decorados ni vestuario En una sala de conciertos normal suena muy bien Pero vista y estirificada en un teatro de la ópera En el espacio para el que fue pensada Con los decorados montados, los cantantes vestidos con las ropas de los personajes que interpretan Y la orquesta en el foso Es un espectáculo impresionante y más apropiado para interpretarla tal y como fue pensada para el lugar correcto Al igual que la música antigua, que está pensada para ser tocada en las catedrales e iglesias Con esas interesantes reverberaciones y ecos que crean al rebotar el sonido entre las paredes Como ves, cada música necesita un espacio arquitectónico apropiado para ser interpretada No nos sirve cualquier cosa Así que por eso, la guitarra clásica es más apropiado tocarla en salas pequeñas, cerradas y no al aire libre Ahora ya sabemos que con la guitarra no se puede tocar un volumen excesivamente fuerte Como decíamos antes, si intentas tocar demasiado fuerte la guitarra Cuando pulses con los dedos de la mano derecha un acorde Posiblemente si te pasas de fuerza queriendo sacar más volumen Lo único que conseguirás será que te pases de técnica y las cuerdas golpeen contra el mástil Produciendo un desagradable ruido Estarás fuera de técnica Y solo conseguirás producir chasquidos, ruidos y tener imprecisión en tus manos Por eso, la recomendación para evitar todo esto es la siguiente En primer lugar, prueba a encontrar el sonido de volumen más fuerte que puedas conseguir con tu guitarra Siempre el mismo, sin que suene mal, sin salirte de tu técnica y aprende cómo se hace pulsando Para que siempre sepas encontrarlo Recordando que no puedes pasar de este límite Así siempre estarás tocando dentro de tu técnica Este será tu forte Todas las guitarras tienen un forte Ahora busca un sonido medio fuerte y aplica lo mismo Y por último, encuentra tu sonido más piano, muy bajo de volumen Debes conseguir que exista una gran diferencia entre estos tres diferentes volúmenes Y ahora siempre tocarás dentro de este rango de volúmenes Toques donde toques, no te salgas de tus tres volúmenes aprendidos El forte, el mezzo forte y el piano Esta es la técnica de tu guitarra Siempre que te ajustes a estos parámetros que has estudiado, siempre sonarás bien Entonces, una vez que hemos aprendido cómo sacar los diferentes volúmenes a nuestra guitarra Viene el conocer cómo aplicar los diferentes reguladores Cambios de intensidad a volúmenes que nos proponen los compositores en la partitura Como sabes, en el transcurso de una pieza para darle color y profundidad Los compositores utilizan los reguladores de volumen con las indicaciones de subirlo o bajarlo En ocasiones sucede que en la partitura nos aparecen demasiadas indicaciones de este tipo Con valores de volumen a veces muy parecidos Podemos encontrarnos MF, F, 2F, 3F, 2P, 3P Seguidos en una misma frase musical Y esto se nos hace muy complicado de entender y sobre todo de ejecutar Así que mi sugerencia es que simplifiques y lo hagas todo más sencillo Pues no vas a poder tocar tantos matices distintos en cuanto a volumen Y la manera de conseguirlo es simplificar tu paleta de volumen a solo tres intensidades Piano, mezzo forte y forte, como hemos aprendido antes De esta manera siempre tendrás un control perfecto Y con estos tres volúmenes tendrás el contraste suficiente entre ellos Para que se noten las diferencias que el compositor quería señalar en la partitura Entrénate así Primero, busca y practica el volumen más fuerte que puedas tocar y conseguir con tu guitarra Cada instrumento tiene un límite, busca el tuyo Segundo, busca ahora un sonido en volumen medio Y tercero, por último, encuentra tu volumen más bajo Aprende a hacer estos tres volúmenes siempre igual con tu guitarra, cambiar entre ellos Procura que entre estos tres volúmenes tengas mucho contraste Que el piano sea muy piano y el forte potente Pero sin salir de técnica o golpear las cuerdas contra el mástil Un forte con control No tengas miedo por ser exagerado en el contraste Y ahora practica y aplica estos tres volúmenes colores en todas tus interpretaciones Simplificalos y tradúcelos en tus partituras Si pones un volumen bajo, dos P's al lado de un mezzo forte Por contraste parecerá que tu guitarra suena muy potente Y más fuerte de lo que en realidad estás tocando En mis cursos y clases online explico entre otras muchas cosas Cómo hacer todo esto con ejercicios Te dejo el enlace aquí más abajo por si quisieras consultarlo Pero ya con esto que te he contado Puedes empezar a trabajar y conseguir muy buenos resultados Pruébalo y verás cómo te funciona Hasta aquí este episodio Y nada, muchas gracias por escucharme Por confiar en mí y practicar Y poner en acción las cosas que te propongo aquí en estos consejos Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!